¡Suscríbete! ¿Vale? Botellas de diferentes colores Creo que tienes una verde, azul, amarillo y roja Y cada una hace cosas diferentes Y está bastante guay, ¿vale? Y además tienen sinergias con los diferentes objetos y demás Es un personaje viejo Lleva tres años sin actualizarse el mod Así que no sé si me dará algún tipo de problema O algún objeto reciente, etcétera, etcétera Pero bueno, vamos a probarlo, ¿vale? Este es Silas Mira lo que guapo está ¡Uh! Ahí, puedes cambiar de botellas, ¿no? Esta botella tiene mucho tier delay Ah, deja creep, ¿no? En el suelo ¡Qué guapo! ¿Esta qué hace? Tiene mucho más tier delay ¡Esta explota! Ah, pues esta está guapísima Porque pueden buscar las habitaciones secretas Estas moscas, ¿de dónde coño son? Bueno, pero esta es muy complicada de... ¿Esto qué aplica? Esta se puede más o menos spamear Lo que... Joder, no sé qué hace esta, ¿eh? Aparte de hacer daño Uh, abre la tienda de gratis Entonces, ¿cuál es mejor, tío? ¿El creep me hace daño? No Estoy rocket ¿Esto qué es? Comence in cop... Eh, no pude verlo porque quería cogerle la moneda Y en fin Soy retrasado No sé qué hace esto, ¿eh? ¡Eh! Tengo como un traje espacial No sé muy bien qué hace esto ¿Y esta qué hace? Ah, vale Salen cohetes A veces De los ataques ¿Y este qué hace? Odio estos bichos Ah, salen cohetes Qué guapa está, ¿eh? Ah, salen cohetes ¿Siempre? O bueno, casi siempre, ¿no? Otra, pero es súper complicado Atacar con esto, ¿eh? A ti te voy a matar No te quiero Uh, white tears A ver No creo que afecte en nada esto Bombs 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 Ostia, que tiende más rara, tío Vale, manita de la suerte Gracias Está muy bien poder tirar bombas infinitas ¿Sabes? Como si tuvieras el... Eh, fetus Algún fetus Caos Se puede ir para acá Así que Es complicado Darle He perdido el... ¿Qué coño? Es que esto no sé qué Ah, aplica fear Muy complicado, ¿eh? O sea, digamos que el ataque normal es este azul Pero tiene súper poco rango, ¿eh? ¿Otra vez esto? Es que, a ver Creo que explota por el cohete, ¿no? Vale Qué raro, tío Aquí nos podemos hinchar, ¿eh? Aparece más llaves Me queda una ¿Puedo coger caos? Podría coger caos en la tienda ¿Valdirá la pena? Es que esta poción azul Realmente no sé qué es lo que hace, tío Vale, yo supongo que es la... Digamos que es el disparo normal, ¿verdad? Hay un crawlspace Qué guay Pero es súper corto, ¿eh? El disparo Lo único que salen cohetes de diferentes colores Bueno, un montón ¿Cómo subo ahí? Ah, vale Uy Qué raro este piso Este no sé si es de... Esto no sé si es de Fiendfolio O de Lost and Forgotten La verdad Eh... ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo de aquí? No puedo ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo de aquí? Ahora Esa habitación está mal diseñada, ¿eh? No voy a coger caos, tío No voy a cogerlo Lo verde deja creep Pero es que las botellas No impactan en ellos Entonces es una putada Y esto metía a Fiar, ¿no? ¡Ay! ¡Ah! Aplica efectos de estado En general Calma Aplica efectos de estado El amarillo aplica efectos de estado El verde deja creep El azul es como el ataque normal Y el rojo, pues, es una bomba, ¿no? Disparo de bomba Vale, no está mal Ey, estas rocas son distintas Lo bueno es que la explosión no más se dañó a mí Eso me gusta Y el cohete al menos Me palia un poquito La ausencia de daño, ¿eh? El cohete mola un montón Porque además es dirigido Este le he dirigido, tío Yo supongo que Puedo aumentar el daño Y el rango Y la velocidad proyectil Y todo eso, ¿no? Uy, va Cuidado What? Mira La habitación de esto Está guapa, ¿eh? New room copy Vale, puedo quitar cosas Realmente Eh... No, aquí no Era aquí Rehut Gaintimer Floor name Ok Sigue sin funcionar el rehut Yo creo que se lo han cargado De alguna manera, ¿eh? Hay que actualizarlo Puto silas Que además tiene el traje de astronauta Ese, tío Está muy gracioso, ¿eh? Relax Tears up Me ha subido La velocidad O sea, la velocidad no Me ha subido el tears El up En lugar de bajar Me ha subido Y esa llave gratis Por la cara Estoy poniéndome la black candle, ¿eh? Sí, me la voy a llevar Fuera maldiciones Que me da un asco terrible, tío Uf, que porquería Más grande Pa, pa, pa Pero es como Un poco teledirigida también, ¿no? La poción esta Esta es la mejor de todas Yo creo El azul Change my mind My high priestess Menos por lo que veo Parece la mejor de todas Vale, un poco de rango Uno de suerte Un sucubo, tío Eso está muy bien, ¿eh? Un sucubo Y además Patada de gupi Me la va a llevar también Me voy Está guapo el personaje Lo que pasa es que Las otras pociones Me parecen un poquito meh O sea, encuentro muy chula Esta, la azul Y ya Thank you Porque a Forgotten No se puede ir A menos que vayas muy fedeado, ¿eh? Pero bueno Me la juego ¿Por qué no se rompe? Ahora Yo creo que Salvo que vayas muy fedeado Y ir a Forgotten Es mala idea, ¿eh? Vale, nice ¡Ay! Llega a explotar ahí eso ¡Qué hijo de puta! ¡Salt de aquí! No me ha dado tiempo Eh, hay como un botón Aquí en la pared ¿Lo veis? ¿Qué será eso? Hay un botoncito en la pared Cuida con estos, ¿no? Guau, los cohetes Son una barbaridad, tío Los cohetes me parecen Una burrada de OP No he visto el proyectil, ¿eh? No lo he visto, tío Creo que tiene challenge también Hostia, ¿qué es todo esto? Evil sa... Sí Estos son de... Fiendfolio, creo Estos son de Lost and Forgotten Y estos son de este personaje Evil scientist Explosive field test Y Tesla flask Vamos a probarlos La 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 No, espérate ¿Quién es este personaje? Esto no es ¿Quién es este personaje? Ah, Forgotten Y tengo The Pact Las bombas relámpago Y el colega en una caja ¿Por qué tengo esto? ¿Y este desafío cuál es? A ver, challenges Era este, ¿no? Evil scientist A ver Sí, es este Pero no entiendo ¿Por qué se llama Evil scientist? No veo nada Con respecto al personaje, ¿no? Explosive field test Pero porque si Forgotten Otra vez ¿Qué es esto, tío? ¿Qué cosa más loca Y más rara, no? A ver, esto Espérate Aquí ¿Y Tesla flask? Hostia, qué guapo Ah, pero tengo Soy Milk Hostia, esto mola, ¿eh? O sea, soy Forgotten Pero me falta muchísimo daño Y tengo todas las technologies Ah, pero yo pensé que los desafíos Eran del personaje ¿Sabes? Del Silas A ver La, 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 la Va a estar a posición normal y corriente O sea, es como el ataque normal, ¿no? Este es el que deja creep Este es una bomba Y este es el que aplica efectos de estado Que puede ser de todos los tipos Veneno Y este es el disparo Digamos, normal ¿No? Que hace tu daño Joder Hostia, no sé si No sé si me parece mejor El Isaac normal que esto, ¿eh? Lo bueno es que rebote Y salen lagrimitas azules Está bonito Ay Voy muy lento aquí, ¿eh? Con las ¿Y esto qué daño hace? El daño de las bombas The Threaten Rocks Spawn Coins Uh, aquí me puedo forrar, ¿no? Uh La Lucky Rock está muy bien, ¿eh? Voy a romperlo todo O sea Hombre, que si no Me hincho aquí Primer piso Y mira Mira el dinero Me flipa la Lucky Rock Así que no es nada No es nada friendly este ataque Es muy complicado Porque si fuese como YPK YPK también hace una parábola Pero si hay un enemigo de por medio Se detiene en el enemigo Y explota ¿Sabes? Cambio esto no Esto pasa por encima De cualquier enemigo Y de cualquier obstáculo Del escenario Y eso igual Es un Es un problema, ¿sabes? Pero está guapo Digo, hay que verlo Bufadillo Con algunos objetos y tal Bueno, acabo de hinchar, hermano Tututara Muere, pesado Uh, espérate Hay que sacar más dinero aquí Y hay que entrar a la tienda Como sea, ¿eh? Aquí no hay habitación secreta, ¿eh? Perdón Aquí no hay Y ahí tampoco 52 monedas en el primer piso Está bien ¿Ves? Es que no llego a darle, tío No llego a darle Como el disparo este Vale, ¿y aquí hay habitación secreta? Aquí Voy probando en todas partes Ahí está Es posible 99 ¿Esto qué es? Ah, un glass de 20 Uh Espérate un momento El glass de 20 Qué pena haber cogido las otras monedas, ¿eh? Pues vamos a hacer así ¿Eso qué es? 12 corazones The world Judgment Oye 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 Vaya pedazo de primer piso, ¿eh? Cracket crowd No me da nada Tears up Y tear delay No le afecta No te puedo creer Vamos a la tienda Voy a darme esto ¿Eso qué coño es? Bolsa Una bolsa de sangre, ¿no? ¿Puedo hacer tres estos? Fuera Ahí Bueno Da igual Puedo comprar corazones infinitos ¿Cuánto dinero estoy sacando? Qué barbaridad Esto convierte todas las píldoras en cartas No me hace mucha gracia Eso no lo quiero Y eso es el primer piso, ¿eh? Todavía ¿Por qué la cracket crowd no me da nada, tío? O sea No le afecta el tear delay a este personaje A ver A ver El Swallow Penny No es que me interese mucho realmente Con Lucky Rock El Swallow Penny es bastante irrelevante ¿Qué coño es esto? Vi Vi skin Piel de abeja Cada lágrima disparada Activará Tres lágrimas débiles A lo largo del personaje Cada vez que este efecto se activa El ángulo de las lágrimas incrementa En la dirección de las aguas del reloj Pero Hostia ¿Te imaginas el de 20 aquí? Tuve que haberlo guardado El de 20 Joder Teniendo Lucky Rock Mira Mira lo que habríamos hecho aquí Lo que habríamos hecho aquí, chicos Voy a cogerlo Espérate Ah, coño Ok Ah, que vuelo además Soy una abejita muy cuca Voy a llevarme esto Voy a llevarme el bote de píldoras PHD Un regalito Lo voy a tirar aquí mismo Me da igual El cupón Sackhead Tarot Cloth me gusta, eh Uf, llave de mami Hay que llevarse eso, eh También Ah, bueno, pero espérate Que tengo el cupón Igual tengo suerte Y, ah, bueno Digo, igual tengo suerte Ah, no Pero si la compro Ya no salen más ítems Ahora sí me hace daño Pero se supone que no me hacía daño, ¿no? A ver Esto no debería pincharme, ¿no? Ah, pero No entiendo ¿Vuelo o no vuelo? ¿Qué cachondeo es este? ¿Vuelo o no vuelo? Me han engañado Uf, se me dio la guía, eh Cuando disparo Se me dio la guía Que flipas Potion control Más cajas Más cajas Hostia La piel esta me va a acabar matando Espérate, coge esto Ah, y no sé si intentar sacar el... Vale, esto es daño Es que me voy a acabar matando Con la piel esta De abeja Quiero Quiero eso Pero... Ahí está Strange Vale, me llevo a Strange Esto es una locura de primer piso, ¿no? Esto es una locura de primer piso Vuelo, pero falsamente Más cajas Vamos Es que me da un poco de miedo Porque me des Las explosiones, ¿sabes? Más daño Qué rato está la Lucky Rock, tío Si la consigues pronto Joder Con el poco rango que tengo Vale Speed up Ah, es verdad Que tengo PHD Uf, como le vas a la vida Vale, vámonos a la Tierra otra vez Me gustaría llevarme la Cracket Crown Pero es que no funciona, ¿no? Bueno, algo de daño Lo bueno de la Cracket Crown Es que... Aumentan los beneficios De los objetos Un 33%, tío Y eso es malo Un huevo y medio Vale, vamos a buscar Dineritos Dineritos Objetitos Ya, de mamá 100% Esto me da bombas Bueno El cable es una mierda Bueno Momsbox Este objeto me sale un montón, eh La Wooden Cross ¿Qué es esto? Un silbato Store whistle Spawn a shop Chest nearby ¿Cómo? Ah, y lo que hace es querer Coño, ¿qué es esto? ¿Arredo la habitación? Ah, es verdad La recompensa de habitación Cierto ¿Qué me llevo, tío? ¿Me llevo el cupón? Sí, me llevo el cupón Me gustaría llevarme la Cracket Crown La verdad Pero bueno Voy a llevarme la Lucky Rock Podemos seguir rompiendo el Primer piso Todo lo que hemos conseguido El primer piso ¡Qué locura, tío! Así molo, ¿no? Con la piedra clavada encima Buenas, Javier Igual me acabo matando, eh ¿Hace más daño la poti? Es que el suelo que se queda azul También hace daño, ¿verdad? El charco ese Otra vez de pit up ¿Qué pasa? No hay otra píldora Uf, más rocas, tío Es que tengo que tener máximo cuidado Con reventarme a mí mismo, tío Más dinero todavía ¿Qué coño es esto? ¿Qué es eso? ¿Esto qué coño es, chicos? ¿Qué ha sido eso? No tengo ni idea De qué ha sido eso, eh No sé si será Alguna especie de secreto O algo No puedo romper eso Vale, un poquito de vida Porque estoy hecho polvo, tío Dos de diamante Pero ¿cómo rompo a estos señores Sin matarme yo? Vale Ok Ay, ¿qué me ha dado? Uf, cuánta roca Aquí me hincho dinero otra vez Es que qué locura, tío Qué locura la Lucky Rock De los cojones, eh No quiero hacerme daño Pero es que no puedo hacerlo De otra manera De verdad Bueno, yo tengo otra vez Todo el dinero Ahora déjalo ahí, anda Bueno, me estoy volviendo loco, eh En este En esta En esta run Bogoboms El boomerang De los cojones Me están dando mierda, eh Mira, la blue candle Que hace la candle azul Ah, tiras una llama, ¿no? La biblia de mierda Aquí puedo romper más Es que no No puedo hacerlo de otra manera La puta piel esta de abeja Me ha jodido que flipas, eh Pupi, pupi, papapam Tadam Treinta Treinta ya Es que Imagínate si Consiguiese uno más uno En lugar de Bogoboms Y Me están dando unos objetos Más malos Me están dando terribles Objetos de mierda, eh Pero terribles Objetos de mierda Que también Ya podía haber salido Un objeto en descuento En siete dólares Dólares En siete dineros, coño Vale Esto no me va a reducir el tier delay, ¿verdad? No No se reduce, tío Por supuesto Por supuesto Me tienes que dar el malo, ¿no? En lugar de dar menti Vesel Me lo va a llevar Me da igual Vale Mira, recupero el negro Vámonos Vaya locura de run Está saliendo, eh Bueno, estoy grabando Tengo audio Correcto Vale, la fotito Dame, que tengo phd Si no me equivoco Pero monas Health up Gracias Burp Muy buena Thank you Buah Joder No, si al final me muero, eh Es que el ataque este es una basura, tío Te lo juro El ataque de este personaje es una basura Esto Como tiene tan poco alcance Esto deja creep Que dura súper poco Esto explota y te va matando a ti mismo Y esto aplica efectos de... Efectos de estado Así que el único decente es este, tío ¿Qué es esto? Gulp Uy, el reto se de gulp Aún no lo tengo, eh Creo que el logro de gulp Aún no lo tengo Y el de hacerme grande cinco veces No sé si tampoco, eh Creo que tampoco lo tengo No estoy seguro Me faltan siete logros Para los cuatrocientos tres Para el real Platinum God Voy a morir No tengáis ninguna duda de que voy a acabar muerto Cero dudas Madre, los FPS Más malos FPS El de cien Uy, esto puede estar muy guapo, eh Pumba Uy Aparece más píldoras Me lo llevo también Uy Qué bajito se escucha, ¿no? Vale, acabamos de ganar la run Confirmamos Hostia, ahora me da un poco de pena Rerolear Otra vez No me gustaría perder este ítem Uy, qué chiquitito Es la hostia este ítem, eh Pero la hostia Es increíble ¿Hemos cogido algún libro? No me suena, ¿no? Libro de los secretos Está guapo El de invencibilidad Bookworm ¿Nos hemos transformado en Bookworm? ¿Y qué libro he cogido yo? ¿Qué coño es esto, tío? ¿Esto qué es? Ah, el card game Es verdad No me gusta nada de lo que me ofrecen Esto Ah, estas tiendas no se ven afectadas por el restock Es bueno saberlo Ah, y por fin He perdido la piel de abeja Vale, ahora puedo utilizar esto mejor ¿A quién tengo al lado? ¿Jesucristo? Vale ¿Es Jesucristo el que está ahí conmigo? ¿Es Jesucristo el que está ahí conmigo? Bueno, Jesucristo siempre va conmigo Eh, ¿le damos otra vez? Hemos venido a jugar, ¿no? Pum 0.76 de daño No hago daño Hostias, tío Soy Milk Number One No voy a matar a nadie, ¿no? Ah, bueno, mira Parece que sí que hago daño, ¿eh? ¿Cómo? Dice Little Horns Tooth Probabilidad de que un enemigo muerto Dropee una Troll Bomb ¿Y por qué quiero que un enemigo me suelte una Troll Bomb? ¿Qué estupidez es esa? ¿Por qué quiero que un enemigo me suelte una Troll Bomb, tío? Por Dios Quiero re-rolearle a Bill otra vez Por favor Mierda, me he estampado The Tower Por Dios Voy a matar al boss con esta Bill No tengo más opción Addicted Addicted es un asco Me preocupa que el juego considere Addicted como una buena píldora Por PHD, ¿sabes? Ah, no, pero ya no tengo PHD, creo Lo he re-re-role Joder, ¿cómo me cuesta decir eso, tío? Re-roleado Parece que esté borracho Re-roleado ¿Cómo me cuesta decir esa palabra, eh? Re-roleado Me cuesta la vida decir eso Me está carrileando la mosca amarilla, eh Vale, Godhead me la voy a llevar Hasta luego Y ahora mismo tiraré de 100 En cuanto la cargue No me gusta nada la Bill que tengo Uf, qué asco Vale, limpio aquí Como puedas Quita, bobo, anda No les hago daño, eh Vale Belzebub Uh, mira, el de 20 ¿Esto qué es? Ah, no tiene el momentum Vale, el movement momentum Que te quedas fijo, ¿sabes? Gente, me va lagadísimo Otra Coyoynet Uf Y las transformaciones no se pierden, eh Las transformaciones se permanecen Al re-rolear builds Mola Otro corazoncito ¿Qué es? Es una librería Tractor beam Ah, pero ahora le disparo lágrimas Ya no disparo botellas Buah, me va lagadísimo, tío Y eso que tengo dos mods contados, eh Power build Health up Tengo dos mods contados, eh ¿Ves? Esta build ya es buena Pero Dios El lag ¿Qué tengo? ¿Goth Head? No Bueno, no veo Si tengo God Head La verdad Las lágrimas tienen God Head ¿Verdad? Uy, el smelter Cómetelo Cool Voy a volver a meter dinero aquí Si no es God Head Es algo muy similar a God Head, eh Voy a volver a meter 50 Algunas tienen God Head Que es el aura Esa What? Igual es alguno De los objetos de la derecha El dedo ese Sangrante O la gota esa rara Que no sé qué es Igual es algo de eso Undefined No me gusta un Defined O sea, ya este personaje Ha dejado de ser Silas Las bombas son llaves Adictas Adictas Gulp Otra de Gulp 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 Ese Goofy, ¿sabes? Vá, te Me llevo el de 100 otra vez Y lo volvemos a tirar Así me voy transformando En todo, ¿sabes? Sí, bueno Voy a hacerlo Aunque la build que tengo ahora Está rotísima, eh Ahora tengo un reloj Tengo la marca esta de disparo No me gusta nada, tío Se va a romper el juego, tío No puedo No puedo, chicos Se ha roto esto mucho Se ha roto, tío Se ha roto Escúchame Lo dejamos aquí, ¿vale? Se ha roto el puto juego En fin, ese era Silas No me ha gustado mucho, eh No me ha gustado mucho Me ha gustado el concepto De un personaje que utiliza las bolas Las bolas Las botellas ¿Vale? Porque es un médico Es un médico, no es un científico loco Y tira diferentes botellas y tal Pero no me gusta mucho Como están hechas las botellas Yo le metería un revisadillo, ¿vale? A la botella azul Le pondría un poquito más rango A la roja La parábola De Ipecac O sea que si en el Transcurso de la parábola Choca con algo Aunque no esté en su misma Dimensión Explote La amarilla La haría más corta Y la verde Que durará mucho más el creep Etcétera Pero bueno Espero que os haya gustado el episodio ¿Vale? Catastróficas desdichas Con esta última run Pero Es lo que hay Nos vemos Chao ¡Suscríbete!